Cangrejos No se trata de hablar mucho Se trata de saber que los cangrejos andan para atrás Tú no retrocedas, no mengues, no disminuyas Siempre adelante y arriba Y a conquistar las estrellas Contempla en silencio los cangrejos Contempla en silencio los cangrejos Contempla en silencio los cangrejos Contempla en silencio Contempla en silencio Contempla en silencio Contempla en silencio los cangrejos 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 Contempla en silencio los cangrejos